Los Anunnaki, 31 cosas de los dioses astronautas de los sumerios. Aunque la mitología que más conocemos en el mundo occidental es la de Grecia y Roma, con Zeus, Júpiter, Hera, Apolo, Afrodita y compañía, los mitos grecorromanos se nutrieron en sus orígenes de los sumerios y otros pueblos mesopotámicos más antiguos. En realidad, el relato mitológico sigue un hilo conductor en el que los distintos pueblos antiguos fueron quitando y añadiendo cosas, pero partiendo de un tronco común. Uno de esos dioses no demasiado conocidos pero muy importantes fueron los Anunnaki, unas deidades algo misteriosas que surgieron en las culturas de Mesopotamia. El rasgo más importante de los Anunnaki en la modernidad es que han sido asociados con los dioses astronautas, que supuestamente nos visitaron en la antigüedad para alegarnos sus avanzadas tecnologías y sus religiones. Los Anunnaki han sido candidateados como los constructores de las pirámides y de los grandes monumentos antiguos, y también como los jefes de la conspiración reptiliana. En este video vamos a contar la historia de los Anunnaki, un relato en el que se mezclan la creación del hombre a partir del barro, el gran diluvio universal y unos alienígenas que polvaron el mundo mediante la fecundación in vitro. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Surgieron para decidir el destino del mundo Según los primeros textos sumerios que los refieren, fechados en la época post-acadia, los Anunnaki eran deidades descendientes de An, dios de los cielos, y Ki, dios de la tierra. Su cometido principal era determinar el destino de la humanidad, y su miembro más importante fue Enlil, dios del aire y máxima deidad sumeria. Los sumerios creían que el cielo y la tierra formaron un solo mundo inseparable hasta el nacimiento de Enlil. Después Enlil partió el mundo en dos y se quedó con la tierra, dejando el cielo para su padre An. Anunnaki significa descendencia de An, y lo que se sabe de ellos proviene de textos literarios, existiendo muy poca evidencia sobre su culto. 2. Su padre, An, es mencionado en el texto literario más antiguo de la humanidad. An, también llamado Anu y Anum, padre de los Anunnaki, era el rey de los dioses y la encarnación del cielo en las culturas mesopotámicas. Figura brevemente en la epopeya de Gilgamesh, el poema épico mesopotámico considerado el documento literario más antiguo que existe, y el segundo texto religioso en la antigüedad, después de los textos de las pirámides. En la epopeya, su hija Ishtar lo convence de que él le dé el toro del cielo para atacar el héroe mitológico Gilgamesh. En otro mito, An llama a su presencia al héroe mortal Adapa por romper el ala del viento y ordena que le den el agua y la comida de la inmortalidad. Adapa se niega a comer y a beber tras ser advertido por Enki de que le ofrecerán el agua y la comida de la muerte. 3. Su madre, Ki, practicó uno de los primeros incestos mitológicos. Ki, la madre de los Anunnaki, era la diosa de la tierra de los sumerios y la esposa principal del dios del cielo, An. An y Ki tuvieron un ennile, con quien la diosa se casó, practicando uno de los primeros incestos de la mitología. De la unión de Ki con su hijo, surgió toda la vida vegetal y animal del mundo. Algunos eruditos cuestionan la consideración de Ki como diosa, al no haber evidencias de un culto y debido a que su nombre aparece muy poco en los textos sumerios. Samuel Noah Kramer asimila a Ki con la diosa madre sumeria, Ningursag, y señala que en los comienzos era la misma figura. Más tarde, Ki se convirtió en la diosa babilónica y Acadia Antu, cuyos senos eran las nubes y la leche materna el producto de su lluvia. 4. No existen representaciones de ellos como una familia de dioses. Existe muy poca evidencia que lleve a pensar sobre un culto colectivo a los Anunnaki, posiblemente debido a que individualmente tenían sus propias adoraciones. Tampoco se han descubierto representaciones de dos o más Anunnaki juntos. Los dioses mitológicos mesopotámicos eran casi siempre antropomórficos, estaban dotados de poderes extraordinarios y tenían un tamaño físico muy superior al de los humanos, cuya forma tomaban. Estaban recubiertos con una sustancia llamada melam, que les daba un esplendor intimidante. Casi siempre se representaban con varios pares de cuernos de güey y ocasionalmente vestían ropas elaboradas y adornadas con oro y plata. 5. Sus estatuas eran sagradas. Los mesopotámicos creían que sus dioses habían decidido residir en el cielo después de visitar la Tierra y que sus estatuas eran sus encarnaciones físicas. Por ello, las estatuas eran cuidadas por sacerdotes, quienes las vestían y las servían banquetes. El templo de cada deidad era considerado su residencia en la Tierra. Cada dios tenía un conjunto de barcos guardados en su templo que se utilizaban para transportar su estatua por los ríos durante las festividades religiosas. También contaban con carros para la movilización terrestre. Ocasionalmente, las estatuas de los dioses eran llevadas al campo de batalla para que presenciaran la refriega. 6. Integraban la Asamblea Divina. Según la mitología mesopotámica, los Anunnaki y demás dioses participaban en una asamblea divina en la que se tomaban las decisiones más importantes. Esta asamblea de deidades ha sido vista como una contraparte divina del sistema legislativo semidemocrático que se instauró en Ur durante la Tercera Dinastía, conocida como Ur Tercera. Esta dinastía, también llamada Imperio Neo-Sumerio, gobernó Ur entre los siglos 22 y 21 a.C. y produjo el código de Ur-Namú, el cuerpo de leyes más antiguo que se conserva, aunque no tan importante como el de Amurabi, redactado más de cuatro siglos después. 7. No existe una lista de dioses pertenecientes a los Anunnaki. Las primeras referencias escritas de los Anunnaki proceden de inscripciones de entre los años 2144 y 2124 a.C., durante el reinado de Gudea y la Tercera Dinastía de Ur. En los textos sumerios más antiguos, el término Anunnaki se aplica a An y sus descendientes, los dioses de mayor importancia. Este grupo probablemente incluía los siete dioses que decretan, An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nana, Utu e Inanna. Aunque algunos dioses son identificados como miembros de los Anunnaki, no existe una lista completa con los nombres de todo el grupo divino, por lo que la membresía es imprecisa. 8. Se desconoce con exactitud cuántos eran y qué funciones divinas tenían. Los Anunnaki solo existen como grupo cohesionado en los textos literarios, que además los describen de forma inconsistente y sin precisar cuántos había y cuáles eran sus tareas divinas. En principio parecen haber tenido mucho poder y en el mito sumerio, Enki y el orden mundial tomaron sus moradas entre la gente de Sumeria. Este poema mítico menciona dos veces que los Anunnaki decretan el destino de la humanidad. Posiblemente, conforme a la tradición religiosa sumeria, cada Anunnaki era patrono de una ciudad de la que debía velar por sus intereses y en la que vivía dentro del templo. 9. Eran jueces en el inframundo Un texto señala que la ciudad de Eridu, cuyo sitio arqueológico está a 12 kilómetros del Deur, tenía hasta 50 Anunnaki asociados. En el relato descenso de Inanna al inframundo, cuya versión más antigua ha sido datada entre los años 2112 y 2004 a.C., solo se refieren 7 Anunnaki, todos residentes del inframundo, donde sirven como jueces. Precisamente, Inanna, una diosa con muchos poderes, incluyendo los relacionados con el amor y la belleza, fue llevada a la corte de los Anunnaki por haber intentado apoderarse del inframundo. La enjuiciada fue condenada a muerte por arrogancia, lo que ilustra que, al menos algunos Anunnaki, eran jueces muy poderosos. 10. Algunos Anunnaki encarnaban cuerpos celestes Otra asociación de los dioses principales del Panteón Sumerio era con los cuerpos celestes. Los sumerios creían que Utu encarnaba al Sol y que Inanna era Venus. Inanna era la Luna, en Lin las estrellas del cielo del norte, Enki, las estrellas del sur, y An eran las estrellas del cielo ecuatorial. Como encarnación de las estrellas septentrionales, en Lin hacía un círculo simétrico y continuo alrededor del polo norte. Los sumerios creían igualmente que los caminos de Enki y An se cruzaban en el firmamento. 11. Los Acadios siguieron presentándolos como dioses del inframundo. Los textos acadios del segundo milenio a.C. continúan representando a los Anunnaki como en el descenso de Inanna al inframundo, mostrándolos como dioses de la tierra asociados al inframundo. En una versión acadia abreviada del anterior relato, escrita a comienzos del segundo milenio, Erex Chical, diosa y gobernadora del inframundo, junto con su esposo Nergal, señala que ella bebe agua con los Anunnaki. En otro pasaje del poema, Erex Chal ordena a su sirviente Namtar que traiga a los Anunnaki para sentarlos en tronos de oro. 12. Sometieron a la servidumbre a los dioses Igigi En la mitología de los pueblos remotos, no bastaba ser un dios para librarse de la esclavitud y de una condena a muerte. Durante el antiguo periodo de Babilonia, entre los años 1830 y 1531 a.C., los dioses antiguos tuvieron que empezar a compartir el Olimpo Babilónico con otras nuevas deidades llamadas Igigi o Igigi. No está clara la relación entre los Anunnaki y los Igigi, y hay versiones que lo señalan como las mismas deidades. La Atrahasis, la última epopeya acadia, fechada en el siglo XVIII a.C., y de la que existen varias versiones en tablillas de arcilla, refiere que los Igigi fueron sirvientes de los Anunnaki. Cansados de la servidumbre, los Igigi se rebelaron, y el dios Enki, un Anunnaki, creó a los seres humanos para sustituirlos. Número 13. Los mesopotámicos del periodo medio creían que habían incendiado la tierra cuando se aproximaba el gran diluvio. A partir del periodo babilónico medio, transcurrido aproximadamente entre los años 1592 y 1155 a.C., los Anunnaki son referidos generalmente como dioses del inframundo, mientras que el nombre de Igigi quedó asociado con las deidades celestiales. Desde esta época, los dioses Damkina, Madanu y Nergal figuran como los Anunnaki más poderosos, junto con Marduk, dios global babilonio y patrono de la ciudad de Babilonia. En la versión acadia de la epopeya Gilgamesh, fechada cerca del año 1200 a.C., el personaje mitológico, Utnapishtim, superviviente del gran diluvio mesopotámico, presenta a los Anunnaki como siete jueces del inframundo que incendian la tierra cuando se acerca la inundación. Número 14 Pudieron haber sido más de 900 Una versión tardía del relato mítico babilónico Enuma Elis menciona a 600 Anunnaki en el inframundo y más 300 en el cielo, lo que ilustra sobre la gran complejidad tanto del reino subterráneo como la del celestial. Para agradecer a Marduk sus atenciones, los Anunnaki le construyeron un espléndido templo, Esagila, que desapareció tras la decadencia de Babilonia, pero que todavía existía cuando Alejandro Magno conquistó la ciudad. Más tarde, en el poema Erra del siglo VIII a.C., los Anunnaki son presentados como dioses adversarios de la humanidad. Número 15 Un ejército de Anunnaki combatió bajo las órdenes de Marduk Un texto muy deteriorado del periodo neoasirio entre los años 911 y 612 a.C. dice que Marduk formó un ejército de Anunnaki para atacar la ciudad sagrada de Nipur. Las deidades locales tuvieron que refugiarse en el templo Eshumesha de Ninurta y Enlil montó en cólera por la acción de Marduk. Enlil ordenó a los dioses refugiados que hicieran prisioneros a Marduk y a los Anunnaki que los respaldaban. Los Anunnaki fueron capturados, pero Marduk organizó una revuelta y derrotó a los dioses Eshumesha, tomando como prisioneros de guerra a 360 de ellos, incluyendo al mismo Enlil. Enlil protestó por la acción de Marduk, argumentando que los dioses de Eshumesha eran inocentes, por lo que fue sometido a juicio ante el tribunal de los mismos Anunnaki. Número 16 Inspiraron la narración de la guerra entre los titanes y los dioses olímpicos. Los hititas creían que los dioses más antiguos habían sido desterrados al inframundo por los más jóvenes, donde estaban sometidos por la diosa Lebwani. El imperio hitita existió entre los siglos XVII y XII a.C., dominando la región de Anatolia y llegando hasta la Mesopotamia Superior y Leúfrates. Los escribas hititas identificaron a los dioses jóvenes dominantes con los Anunnaki. Los relatos hititas sobre el destierro de los viejos dioses por parte de los Anunnaki inspiraron la narración sobre la derrota de los titanes frente a los dioses del Olimpo, realizada por el griego Esiodio en su poema Teogonia, compuesto durante el primer tercio del siglo VIII a.C. Número 17 Enlil detestaba a los humanos. Enlil, hijo del dios del cielo Ani, la diosa de la tierra aquí, era la deidad Anunnaki más importante de los sumerios. El nombre de la divinidad que partió el mundo en cielo y tierra significa señor de la tormenta o dios del viento. Es presentado como un dios temperamental muy irritable por los humanos, por lo que se desquitaba destruyendo las cosechas mediante grandes tormentas, inundaciones y cambios de curso de los ríos. En el mito de la gran inundación, Enlil abrió las compuertas del cielo para acabar con los desagradables humanos. Número 18 Lo que más detestaba Enlil de la humanidad era el ruido. Enlil era el patrono de Nipur, ciudad sumeria cuyos restos datan del quinto milenio a.C., en la que tenía su santuario, guardaba las tablillas del destino donde estaba escrito el porvenir de todo lo existente. Protagoniza el mito de Enlil y Ninlil, en el que encuentra bañándose en un pantano a su futura esposa y la seduce con artes engañosas. Consigue fecundar a Ninlil, pero es expulsado de Nipur por su censurable proceder. Sin embargo, Ninlil sigue a Enlil y la pareja engendra tres dioses de ultratumba. Lo que más le molestaba a la humanidad eran sus hábitos ruidosos y por ello intentó destruirla tres veces. Número 19 Enlil fue arrepentido por el gran diluvio ya que dejó a sus colegas dioses sin comida. Según el manuscrito Atraasis, Enlil hizo tres intentos para destruir a la bulliciosa humanidad, siendo el último la gran inundación que arrasó el mundo. Sin embargo, la humanidad logró salvarse gracias a la intervención de Enki, medio hermano de Enlil y de Atraasis, quien construyó un gigantesco barco en el que escaparon los humanos. Después de la partida de la embarcación en la que la tradición judeocristiana es conocida como el Arca de Noé, Enlil abrió las compuertas del cielo y dejó la tierra bajo las aguas. Los demás dioses se molestaron con Enlil y lo reprendieron, ya que dependían de los sacrificios humanos para alimentarse. Número 20. Enki creaba a los hombres y les enseñó la agricultura. Enki fue un Anunnaki, hijo de An y medio hermano de Enlil. Su nombre significa señor de la tierra y su principal trabajo era crear hombres y conseguir que otros dioses también lo hiciesen. Dotó a los humanos de las técnicas y herramientas para la agricultura y también es asociado con el mundo acuático al reinar en el Apsu, el lugar subterráneo del que fluían las aguas primordiales. Bajo la figura de Enki, Nudimud, era el hacedor y dios de la sabiduría y señor de la construcción, las artes, la magia y el diseño. Junto con An y el Nil, formaba el trío de dioses más importante de la mitología mesopotámica. Número 21. Enki creó siete parejas de hombres y mujeres con 14 trozos de arcilla. Según las mitologías mesopotámicas, los grandes dioses crearon la humanidad mezclando la sangre y la carne de una deidad menor con arcilla. De acuerdo con la leyenda épica Atrasis, en la mitología Akkadia, ese dios menor sacrificado para crear a los hombres fue Hestu-E. La mezcla de las partes corporales con la arcilla era realizada por la diosa madre, un personaje diferente según las mitologías, y luego los demás dioses se escupían en esta especie de hormigón mitológico. Tras realizar un ritual con la diosa madre, Enki recogió 14 trozos del material para formar a siete hombres y siete mujeres. Número 22. El dios de la luna protegía a los pastores Nana, también llamado Sin, Sinaí y Suen, era el dios de la luna de los pueblos mesopotámicos. Era hijo del dios del viento y el cielo en Nil y de la diosa del aire Ninil y representaba también uno de los más antiguos protectores de los pastores y las culturas de Mesopotamia. En el tiempo en el que Ur dominó el valle del Éufrates, aproximadamente entre los años 2600 y 2400 antes de Cristo, Sin fue considerado el dios supremo. Número 23. El dios Nana era representado como un anciano con cuernos. El dios Nana era representado como un anciano con barba de lápiz lazuli y cuernos, cabalgando en un toro alado. Sus símbolos eran la luna creciente y el toro, en alusión a su padre Enlil, llamado el toro del cielo. Fue el padre de Utu, dios del sol, al que tuvo como su esposa Ningal. En la teología astral, Nana es representado con la luna y el número 30. Se cree que esta cifra proviene de la duración del mes lunar, equivalente a casi 30 días. Número 24. Ningal era venerada por los pastores de Reces. Como consorte del dios lunar Nana, Ningal también tenía poderes lunares y se le representaba con una fase creciente. Posiblemente al principio fue venerada por los pastores del ganado vacuno en el sur de Mesopotamia, cerca de Ur, donde tenía un templo en Egipar, al igual que en Arran. En su condición de diosa vaca en unión de su esposo Nana como toro, tenía una importante connotación de los rituales sagrados de la fertilidad. Número 25. Al dios solar Utu, le brotaban llamas por los hombros. Utu o Shamash fue una deidad mesopotámica confusa en cuanto a su origen. Los babilonios y los acadios lo consideraban hijo de Aán y también de Enlil. Fue representado con un disco solar de ocho puntas o mediante una figura de hombre de cuyos hombros brotaban llamas. En época posterior fue representado con una balanza como dios de la justicia y numerológicamente se le identificó con el número 20. Número 26. Han sido relacionados con los dioses astronautas. El pseudo-arqueólogo y escritor suizo Harry von Daniken, autor de varios libros sobre supuestas intervenciones extraterrestres en las culturas primitivas, ha realizado interpretaciones de textos sumerios relacionados con los Anunnaki para respaldar sus afirmaciones. Daniken ganó fama en 1968 con sus superventas Recuerdos del futuro, en el que propone que remotos extraterrestres recibidos por los humanos como dioses, transmitieron profundos conocimientos tecnológicos a la humanidad. En su libro de 1969, Carros de los Dioses, Misterios del Pasado Sin Resolver, el escritor vuelve sobre el tema de que la tecnología y las religiones fueron traídas a la Tierra por antiguos astronautas alienígenas. Número 27. También se postula que fueron una especie alienígena humanoide avanzada. Otro autor que defendió la teoría pseudocientífica de los antiguos astronautas fue el Azerbaiyano Sechariya Sitchin. En su libro Duodécimo Planeta, el escritor Acerí afirma que los Anunnaki eran realmente una especie extraterrestre humanoide avanzada que llegó a la Tierra hace medio millón de años, procedente del planeta Nibiru. Estos aliens descubrieron que en la Tierra había grandes depósitos de oro y fundaron una base terrícola para extraerlo. Según la extravagante teoría de Sitchin, los Anunnaki se propagaron en la Tierra mediante la fertilización in vitro, uniendo sus espermatozoides con los óvulos de las mujeres terrícolas. Número 28 Supuestamente se propagaron en la Tierra mediante la fertilización in vitro Con la estrategia de propagación mediante la fertilización in vitro, los Anunnaki crearon humanos para utilizarlos como esclavos mineros en la extracción del oro y otros metales preciosos. Sitchin señala que la estrategia esclavista de los Anunnaki para hacerse ricos fue saboteada temporalmente por el cambio climático. Los glaciares terrestres empezaron a derretirse y la masa de agua líquida generada produjo el gran diluvio. El agua destruyó las bases de los Anunnaki en la Tierra y estos se vieron obligados a ponerse en órbita por un tiempo. Cuando las condiciones mejoraron, retornaron para reconstruir sus bases, pero como eran necesarios muchos esclavos humanos para la reconstrucción, enseñaron la agricultura a la humanidad. Número 29 Habrían sido los constructores de las pirámides Según Sechar y Sitchin, las pirámides de Egipto no fueron construidas por esclavos judíos del faraón ni por asalariados egipcios, sino por los Anunnaki, quienes además erigieron los demás edificios monumentales de la antigüedad. Según los teóricos de los antiguos astronautas, esto explicaría cómo fue posible edificar unas obras tan colosales que exigían tecnologías adelantadas para transportar enormes bloques de piedra y elevarlos a alturas considerables. Sitchin predijo que los Anunnaki retornarían a la Tierra, quizás en el año 2012, para coincidir con el final del calendario mesoamericano de cuenta larga. Número 30 Habrían sido los señores supremos de la conspiración reptiliana El teórico de las conspiraciones inglés David Icke, un negacionista del holocausto y popularizador de la teoría de la conspiración reptiliana, afirma que de hecho los señores supremos reptilianos son los Anunnaki. La teoría de la conspiración reptiliana propone que los reptilianos son saurios humanoides alienígenas que controlan el mundo cambiando de apariencia y presentándose como humanos perfectos. Según esta teoría, algunos connotados reptilianos habrían sido o serían Pipino el Breve, Carlomagno, la familia real británica, la familia Bush y los Rothschild. Número 31 Las teorías alienígenas sobre los Anunnaki han sido universalmente rechazadas. Los libros de Sitchin y otros defensores de los antiguos astronautas han sido mundialmente rechazados y calificados de pseudociencia y pseudoarqueología. El escritor Acerí es señalado de tergiversar y manipular deliberadamente los textos sumerios, truncando citas, sacándolas de contexto e incluso haciendo malas traducciones para cambiar radicalmente su significado. Uno de los críticos más ácidos ha sido el historiador estadounidense Ronald H. Fritze, autor del libro Conocimiento Inventado, Historia Falsa, Ciencia Falsa y Pseudo-Religiones. Fritze califica estas historias como el patio de recreo de charlatanes, dirigidas a personas demasiado dispuestas a suspender la incredulidad y a caer en un abismo de fantasía. ¿Conocías esta historia de los Anunnaki? ¿Otorgas alguna credibilidad a las teorías sobre astronautas antiguos que trajeron sus avanzadas tecnologías? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los Anunnaki, los dioses astronautas de los sumerios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.